Presidencia de Olivos, hablamos de la reunión porque había mucha expectativa desde hace más de 5 meses, bueno, había muchas especulaciones sobre si Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner dialogaban o no, la comunicación telefónica, recordemos el domingo a la noche, más de 50 minutos en los que, bueno, hablaron, claro, de la coyuntura política, de la coyuntura económica y de la designación de Silvina Batakis. ¿Y qué pasó ayer? Fue una reunión larga, corta. ¿Qué pasó, Verón? Fue una reunión de más de dos horas, las diferencias están sobre la mesa, las ya conocidas, lo cierto es que Cristina Fernández de Kirchner insiste en que es necesario fomentar el consumo, hay diferencias sobre el déficit fiscal, pero también sobre el manejo de los planes sociales y como también sabemos, hace ya algunos meses Cristina Fernández de Kirchner está destacando que es necesario recomponer el salario de los trabajadores, ¿te acordás que hace algunos meses dijo que no es posible que en la Argentina por primera vez los asalariados estén bajo la línea de pobreza? ¿Fue una reunión a solas entre el presidente y la vice o fue una reunión con otros integrantes del gabinete u otros interlocutores? Fue una reunión a solas, por ese motivo los trascendidos son más interpretaciones que certezas de lo que se conversó en esa reunión. Sí es cierto que se demoraba y esto generaba más expectativa, también es real que se mantienen en sus posiciones tanto el presidente de la nación Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que la diferencia más profunda se plantea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos porque ese acuerdo finalmente pasó por el Congreso con el voto negativo de muchos legisladores del kirchnerismo. Estas diferencias sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional están relacionados con la perspectiva económica y con las exigencias del Fondo Monetario Internacional que chocan con la propuesta del kirchnerismo más duro o de la propia vicepresidenta de la nación, por ejemplo, proponiendo que haya un salario único universal. Esta es una de las diferencias profundas, pero bueno, lo cierto es que el objetivo es acercar posiciones porque también lo hemos dicho, es cierto que hay diferencias políticas y económicas, pero el problema hoy en el Frente de Todos es político y está vinculado con la relación entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo dijimos, en un ratito nos metemos ya en todas las especificaciones que tienen que ver con Batakis como nueva ministra de Economía, pero la mirada política claramente tiene que ver con lo que veíamos recién también. Quiénes participaron y quiénes no de lo que ha sido su asunción y una mirada muy amplia de parte de Batakis a nivel político porque habla de una mirada federal. Exactamente, porque viene a reforzar lo que ya viene trabajando, lo que venía trabajando en el Ministerio del Interior junto a Guado de Pedro como secretaria de Relaciones con las provincias. Por eso también hay que destacar que hubo empresarios, estuvo Daniel Funes de Rioja de la Unión Industrial, hubo dirigentes sindicales, se destaca Hugo Moyano, pero también hubo gobernadores sentados en primera fila y la referencia de los gobernadores está vinculada, claro, con lo que vos señalás, con esto de afianzar el federalismo, pero además puntualizó Silvina Batakis esto de las economías regionales y de diversificar la producción y focalizar las posibilidades productivas de cada una de las regiones de la República Argentina. A ver, ¿hubo posteos de parte de los gobernadores? El apoyo, el apoyo que ya lo habíamos observado cuando se anunció que Silvina Batakis era la Ministra de Economía que reemplaza a Martín Guzmán y que se afianzó a partir de la Asunción. Gerardo Zamora, el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, que, como señala en su posteo a través de Twitter, participó de la Asunción como Ministra de Economía de la Nación de Silvina Batakis, deseándole el mejor de los éxitos y renovando el compromiso de seguir trabajando en conjunto desde las provincias argentinas, quienes conocemos de su capacidad y su clara visión para un país federal y equitativo. No es un dato menor, teniendo en cuenta que Guzmán, antes de renunciar, antes de finalmente irse del Ministerio de Economía, se había reunido con el gobernador de Santa Fe para terminar justamente de los detalles, ultimar detalles respecto a los fondos que se le debía a las provincias. Tal vez los gobernadores los que están diciendo, hola, ¿qué tal? Aquí estamos todos nosotros que también necesitamos recomponer esa situación, ¿no? Sí, además vienen reclamando los gobernadores, Silvi, esto de la inequidad del interior de las provincias con mayores dificultades en relación al área más productiva, si se quiere, o más beneficiada. Hablamos del área centro y focalizado, claro, en la ciudad de Buenos Aires. No solamente estuvo Gerardo Zamora, entre quienes participaron de la Asunción, claro, estuvo Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Raúl Jalil, también, acá vemos en este caso, en esta imagen, a Gustavo Bordet, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, pero también estuvo Ricardo Quintela de La Rioja, como decíamos, Gerardo Zamora, el gobernador de la provincia de Santiago del Estero. Hubo intendentes, Mayra Mendoza, también la intendenta de Quilmes, estuvo también presenciando la Asunción de Silvina Batá, que es que arranca una gestión difícil en materia económica, ya seguramente lo ampliará Flor Barragán, pero también difícil en términos políticos, teniendo en cuenta las diferencias en el frente de todos, pero bueno, con toda la expectativa depositada en lo que señalábamos al principio. Y hubo repercusiones, Vero, de algunos de los integrantes del Gabinete Nacional, en este caso es Agustín Rossi, quien está al frente de la AFIA, a quien vamos a estar escuchando en un rato nada más, respecto a lo que significa Batáquiz como Ministra de Economía. Para destacar, la reunión de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en Olivos, el presidente de la Nación, es un espaldarazo muy importante al Gabinete, pero en particular a Silvina Batáquiz, que asume en un contexto muy complicado. Gracias, Vero.